Amigos y amigas, ya estamos aquí también, los días festivos. Sí, se ve que no tenemos descanso. Porque seguimos leyendo Freud y la Canabla 2, número 6, Clínica Psicoanalítica, un libro de Miguel Oscar Menasa. Y estamos en el apartado Diferencias entre Neurosis, Psicosis y Enfermedades Psicosomáticas. Y si estás viendo este vídeo en directo, sí, desde Youtube, desde Facebook, compártelo. Porque si somos más, podemos ser mejores y podemos sacar aprovechamiento de estas lecturas. Muy bien, comparto, comparto. En clases anteriores, intentaba poner de manifiesto qué lectura hacíamos de la obra de Freud para desarrollar nuestro campo clínico. Entonces, un poco repasando, diciendo nuevamente, habíamos visto que la segunda tópica freudiana, donde Freud formaliza un inconsciente maduro, por decirlo de alguna manera, nos iba a servir como instrumento teórico en el campo de operaciones clínicas. Habíamos dicho que esta construcción, que era una construcción de 1923, solo había sido posible porque en 1900 se había producido el campo en el cual ese objeto inconsciente iba a conseguir su madurez. Entonces, concepto de inconsciente era lo que nosotros puntuábamos. Es decir, en el sentido, porque digo puntuábamos, de la obra de Freud recogíamos los instrumentos que se habían producido para comenzar un nuevo trabajo en un nuevo campo, no ya teórico, sino práctico-técnico. Entonces, teníamos la teoría del inconsciente y después teníamos la teoría del super-yo. Además, habíamos dicho que el complejo de Dipo iba a ser un concepto central en todas nuestras elucubraciones. Hasta aquí, para poder, para poseer estos instrumentos, teníamos que haber procesado la interpretación de los sueños y el yo y el ello. En el sentido de constreñirme, situación que ustedes van a tener que soportar, perdonarme y ayudarme con vuestra lectura, hoy a mí me gustaría hablar de algo que no tuvimos tiempo en la primera entrevista, digamos, y que es fundamental para los desarrollos en la diferenciación de las neurosis y la psicosis. Y este concepto, por decirlo de alguna manera, es el principio de realidad, que en realidad Freud no lo plantea de manera suelta como lo estoy planteando yo, sino que lo plantea en los dos principios del suceder psíquico y en la dialéctica existente entre el principio del placer y el principio de realidad. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy, que sería la segunda clase. La bibliografía, después no me pidan bibliografía, presten un poco de atención, ya les estoy dando la bibliografía, les dije el yo y el ello. Si sienten que son muy grandes los libros y quieren seguirme, porque por ahí alguno tiene verdadero interés en seguirme, en ver qué digo, entonces pueden leer las clases de estos temas que se han dado en la escuela. Pueden comprar con muy poco dinero las clases. La escuela ha dado casi todos los temas, aunque no se van a ahorrar de leer los textos de Freud, porque después las clases esas, para ser comprendidas en su totalidad, necesitan la lectura del texto de donde partieron. Pero con las clases lo que hacen es agilizar la lectura. Las clases normalmente les dan un modo de mirar. Entonces decíamos, tienen que leer el yo y el ello, la interpretación de los sueños, y habíamos dicho también introducción al narcisismo. Para la clase de hoy, yo voy a tratar de valerme de mi experiencia clínica. Pero a decir verdad, he leído los dos principios del suceder psíquico. Es decir, les estoy diciendo el recorte que hago de Freud para enfrentarme a la psicosis. Leí los dos principios del suceder psíquico, neurosis y psicosis, la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, la negación, la extensión del yo en el proceso de defensa, y un artículo muy interesante que se llama Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, por la descripción, que les voy a leer en mitad de la clase, que Freud hace de el ello. Esas son las lecturas que yo hice, además de las que había dicho anteriormente para enfrentarme a la psicosis. Para hablar del principio de realidad, tenemos que imaginarnos un momento mítico a histórico, a menos que nos dispongamos a ponernos la máscara de científicos y nos interesa un comino, como bien se dice, o un rábano, el modo de formarse de la estructura que estudiamos, sino que como somos científicos, lo único que nos interesa es el estudio de la estructura madura. En el estudio de la estructura madura, Freud se da cuenta que hay dos tipos de tendencias, pero no le basta, sino que él genera una situación mítica. ¿A qué le llamo situación mítica? Generar una situación mítica es generar un mito del origen, y Freud lo que hace es generar un mito del origen. El mito del origen que genera Freud, el ser humano en un momento de su vida, está sometido totalmente al principio del placer, y este principio del placer es un principio tal que sólo provoca movilidad con el aumento de tensión. Es decir, en su saciedad no hay movimiento, no hay acción. El niño pequeño que padece del principio del placer no tiene cómo producir una acción que transforme la realidad. Que en la especulación, en la complejización mítica, Freud nos dice entonces que hay un ser regido absolutamente por el principio del placer. Principio del placer que en su despotismo rechaza todo lo que le produce displacer, y sus movimientos, sus especulaciones o sus crecimientos son totalmente frente a las situaciones que le producen displacer, porque si no, estaría quieto. Cuando digo especulación mítica, lo digo para que cuando ustedes vayan a Freud puedan descartar una especulación mítica y quedarse con el pensamiento científico que anida en el mismo texto donde está la especulación mítica. Él especula míticamente para poder encontrar un origen a lo que ve en el desarrollo del aparato adulto o de la persona adulta. Es decir, es un intento no científico en el sentido de buscar un origen a la situación real que él ve. Entonces, se imagina que así, como todo depende del principio del placer, llega un momento, que es la especialización de este sentido, en que el principio del placer manda a veces a alucinar la realidad que produce displacer y a transformarla en placentera. Y esto también es mítico en el sentido que Freud nos dice ahora. Pero la alucinación le enseña al sujeto que no le alcanza para conseguir la satisfacción. ¿No es cierto? Por lo tanto, se va generando en el pequeño sujeto infantil una instancia, una forma en la que le representa no lo agradable como cuando estaba sometido al principio del placer, sino que le comienza a representar lo verdadero, sea agradable o desagradable. Y lo verdadero es verdadero o falso en su relación o concordancia con la realidad objetiva. Una vez que acepto la dialectización del proceso, es decir, la existencia concreta en el sujeto de dos tendencias, una que va a llevar al sujeto a que se reinstale nuevamente aquella tiranía del principio del placer, y otra tendencia a tener en cuenta en esa realización la realidad. Por lo tanto, el principio de realidad, según Freud, es decir, según nosotros, en tanto aceptamos esa forma de Freud decir, el principio de realidad no sería algo impuesto por la realidad. Freud dice que es algo impuesto por el desarrollo psíquico del niño. Es el niño que frente a la insatisfacción del proceso alucinatorio de transformación de lo real, entrega una cuota de placer para que haya una instancia en él, un vigía, si ustedes quieren, en la realidad, que muestre caminos posibles a la realización del deseo. Entonces, vamos a ver todas las cosas que Freud desprende de esto, y que ojalá pudieran desprender los psiquiatras, porque ya con eso solo mejoraría la atención de estos enfermos. Freud desprende de este acontecimiento en el sujeto del principio de realidad que la represión va a ser reemplazada por el discernimiento. Y ahora, dice Freud, este aparato, perdón por la palabra, que disierne ya, no necesita la sensación de displacer para moverse, para ejercer un movimiento transformador de la realidad. No sé exactamente en qué año estamos, pero creo que en 1914, 1913, 1915, porque es alrededor de los escritos técnicos que Freud escribe los dos principios del suceder psíquico. Es decir, que estamos antes de la producción de el yo y el ello, y estamos antes del escrito de neurosis y psicosis. Estamos casi 10 años antes de la producción verdaderamente teórica dentro del texto freudiano. Sin embargo, Freud muestra en este escrito bien leído, antes de leer los escritos, si ustedes se tomarán la molestia de leerlo primero, los dos principios del suceder psíquico, la posibilidad de sobre este trabajo elucubrar una estrategia para la atención de la neurosis y psicosis. En tanto, sin ir más lejos, me propone que el intento de incorporarse a la ley del principio del placer es lo que provoca, según el tipo, el grado de regresión, la neurosis o la psicosis. Que la curación es interrumpir el círculo imaginario del placer, cualquier interrupción del círculo placentero sería terapéutico, tanto en la neurosis como en la psicosis. Bueno, no estoy diciendo nada complicado, estoy diciendo que cualquier interrupción en la relación que uno tiene con su mamá lo va curando. Eso quiere decir Freud, no lo dice así, lo dice de otra manera. Hago un paréntesis para decir que hay una reflexión freudiana acerca del principio de realidad que dice que la religión sea valido de este mecanismo humano para asegurar que sacrificios en la Tierra esperan o producen beneficios en la otra vida. Freud dice que ese tipo de promesa religiosa se basa o reside en el mecanismo del sujeto en donde el principio de realidad le puede hacer parentizar un deseo para realizarlo en otra oportunidad más apropiada. Sobre este mecanismo psíquico dice él que se fundan todo tipo de promesas en donde a uno se le promete que si conserva cierto tipo de modelo moral va a obtener beneficios cuando se acabe la penitencia, cuando se acabe el martirio, cuando se acabe. Es decir, que el hombre acepta gustoso estas promesas porque en estas promesas realiza el mecanismo que le viene bien a ese principio de realidad que se instala en él donde a un mecanismo normal los estereotipan como patológico. Entonces, todo es realidad. No tengo principio de realidad. Es decir, primera equivocación, confundo el principio de realidad con la realidad o confundo el principio de realidad con la moral del psicoanalista. El principio de realidad, cada sujeto debe tener su propio principio de realidad. En tanto, dijimos que en el texto freuriano se ve claramente una transformación del propio sujeto, del propio ser, y no algo que le viene impuesto desde fuera. Entonces, podríamos decir, para articular la comprensión de los procesos patológicos, que el principio de realidad labora, trabaja, en un estado más civilizado del ser humano para el principio del placer. Es como decir que el super show, esa instancia moral, que es un concepto teórico que normalmente se confunde con la policía o con las leyes morales religiosas, no es en realidad una instancia prohibitiva, sino que esos son los efectos de su instalación. Aunque también vimos el otro día que era también una postura ideal, en tanto, no solamente prohibía, sino que animaba a la identificación, o mejor dicho, animaba a la identificación y la prohibía. Pero en realidad es una instancia narcisística, es decir, es el narcisismo del sujeto lo que le impone la creencia o la constitución del super show. En tanto, el super show adviene para proteger al sujeto su cuerpo amenazado. Que podríamos decir tranquilamente, sin ningún rubor, que el super show es una instancia narcisística, porque viene a frenar el despedazamiento, y si viene a frenar una mutilación corporal, seguramente tendremos que atribuirlo al narcisismo. Freud es un científico, en el sentido de que no le interesan mucho los contenidos de sus demostraciones. Por ejemplo, a ver si puedo explicarme, cuando en el 1923, en 1924 y en 1925 escribe neurosis y psicosis, pérdida de la realidad, la neurosis y la psicosis, final del complejo de Edipo, por ejemplo, esto lo escribe después del trabajo del super yo. Entonces, aparentemente, nosotros podríamos unir los trabajos estos a un historial de un paciente psicótico. Es decir, podríamos tratar de unir teóricamente los escritos sobre Schreber y los escritos sobre neurosis y psicosis o pérdida de la realidad la neurosis y la psicosis. Esto no es así, aunque si lo queremos hacer, lo podemos hacer. Freud escribe estos trabajos para fundamentar el yo y el ello escrito en 1923. Escribe estos trabajos de la diferencia entre las neurosis y la psicosis para dar valor material a la formalización, a la nueva formalización del inconsciente, es decir, a su texto el yo y el ello. Tanto en la neurosis como en la psicosis, dice Freud, de alguna manera, se produce un apartamiento de la realidad. Entonces, las diferencias o las similitudes, como yo los quiero convencer a ustedes, de la importancia de tener en cuenta la existencia de un aparato psíquico formado por un yo, un superyo y un ello. Les resumo 24 años de práctica psicoanalítica en una fórmula y les digo, todo conflicto entre el yo y el ello generará una neurosis de transferencia. Todo conflicto entre el yo y la realidad generará un proceso psicótico. Esto lo explico con mi nueva tópica, dice él. ¿No lo entienden? Es muy fácil. El conflicto del yo con el ello es a expensa del sometimiento del yo al superyo. Es verdad que el conflicto es entre el yo y el ello, pero no alcanza a explicar la neurosis. Para explicar la neurosis, señores, tienen que haber leído el yo y el ello porque en realidad el yo solo puede oponerse al ello sometiéndose a las demandas y al imperativo categórico del superyo. Es fácil explicar los procesos psicóticos diciendo que el yo produce una solución de continuidad con la realidad que es absolutamente imposible que se produzca en la articulación o en el ordenamiento que el yo debe hacer con respecto a las exigencias de la realidad del superyo y del ello. Entonces, dice Freud, de la única manera que se puede producir una solución de continuidad del yo con la realidad es cuando el yo está sometido a la tiranía del ello. Es decir, cuando no hay superyo, cuando el superyo es débil, cuando el superyo no está formado o cuando está rota por alguna manera las relaciones del yo con el superyo. El yo, librado a la tiranía del ello, produce una solución de continuidad con la realidad. Freud siente que esto es muy simple. Nosotros también. Todos aquellos que vimos alguna vez un paciente enfermo del alma sentimos que esto es demasiado simple para... Freud siente lo mismo que sentimos nosotros. Siente que esto es muy simple porque él dice dicho así la neurosis parecería un problema interno, un problema como interno al aparato entre el yo y el ello y el yo trabajando, digámoslo así, para el superyo. Mientras que en la psicosis dice él siempre queda modificada la realidad, es decir, siempre queda modificado el nexo con la realidad. Estas dos frases que dije son con el razonamiento teórico que proviene de la fórmula anterior pero que no coincide con la realidad porque Freud dice no, porque el neurótico también se aparta de la realidad, es decir, que Freud encuentra por fin algo semejante en la neurosis y en la psicosis, el factor desencadenante. Y esto se llama en todos los idiomas privación y la privación no tiene nada que ver con la realidad objetiva que después se va a ver trastocada, es la privación de la realización de un deseo por no poder soportar, dice Freud, el signo del deseo o bien la dirección, es decir, o bien la persona a la que apunta el deseo. Hay dos motivos de repudio moral, es difícil realizar deseos, dice Freud, porque cuando paso la barrera este deseo se hace positivo, como el deseo, habíamos visto que carecía de objeto, puede caer después sobre una persona prohibida, es decir, la explicitación de una doble moral, el desarrollo transferencial en este tipo de pacientes de una, como mínimo, doble transferencia, a mi entender, una que se psicoanaliza y la otra que produce las perturbaciones en las comunidades psicoanalíticas fundamentalmente que parece que no se psicoanaliza. En tanto, vimos que el deseo va a recibir dos sanciones. Cuando la sanción cae sobre el signo del deseo, establezco una transferencia. Cuando la inhibición, cuando la represión cae sobre el objeto al cual iba destinado al deseo, establezco otro tipo de transferencia. La transferencia que normalmente se psicoanaliza es la equivocación del objeto, porque es la más fácil para mostrar que hay una sustitución. Entonces, la privación es el motor, dice Freud, que desencadena tanto la neurosis como la psicosis. Ahora, un chiste para resumir la genialidad de Freud, no la mía. Porque Freud lo dice textualmente, ya lo van a leer, que el neurótico se somete a la realidad, es decir, acepta la realidad pero no la soporta. Entonces, a esa conjunción que hace la neurosis, es decir, un primer momento y un segundo momento, una primera salida y una segunda salida, otra segunda salida. En la primera salida que hace la neurosis, que va a ser el futuro neurótico, acepta la realidad y es decir, se somete a la realidad y trata de modificar esta situación huyendo de esa realidad que lo sobrecoge. Que el neurótico es todo aquel que diga dos más dos son cuatro, pero no lo soporto. Me someto a la realidad simbólica, a la ley de los números números naturales, huyendo de mi propio inconsciente. Para completar el chiste, que exactamente, para que suene a chiste, lo van a tener que contar al revés. El psicótico es aquel que dice dos y dos son cinco. ¿Pero qué quiere decir eso? Esto quiere decir una cosa muy importante, quiere decir que el psicótico niega la realidad y la sustituye. Transforma la realidad negada en otra realidad, la realidad delirante, la realidad alucinatoria. Freud dice que nosotros también, en los dos principios del suceder psíquico, podríamos elaborar una especie de terapia, una especie de tratamiento de la neurosis y la psicosis. En tanto, habíamos visto que con interrumpir el círculo imaginario de placer del sujeto, lo acercábamos a un nuevo tipo de realidad más beneficiosa para él. Con todo esto que dijimos, Freud da la clave de lo que debería ser la terapia psicoanalítica de la neurosis y de la psicosis, y que es muy interesante porque es un texto, a mi entender, eminentemente teórico, y no como otras alternativas que aparecen en el texto freudiano de terapia psicoanalítica, que aparecen en un contexto más clínico, como más regido por la realidad. Es decir, que yo me quedo con esta apertura que hace Freud en estos dos textos en donde simplemente dice un sano, porque la diferencia fundamental entre el neurótico y el psicótico, a ver si entendemos cuál es, que mientras el neurótico abandona la realidad que no soporta o que lo priva, el psicótico niega esta realidad pero tiene algo que el neurótico no tiene, que es la posibilidad de transformar la realidad. Entonces, Freud dice sencillamente, una persona sana es alguien que tenga, como el neurótico, la aceptación de la realidad, es decir, alguien que como el neurótico se someta a la existencia de la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque Freud ya sabía en el año 1924 que someterse a la existencia material objetiva era someterse o era haber comprendido la existencia material finita del hombre. Es decir, era haber ingresado al campo de la muerte, al campo de lo humano, de lo social, de la escritura, del amor, a todos los campos que ustedes quieran. Una persona sana sería, vuelvo a insistir, aquella que se somete a la existencia de la realidad objetiva, como el neurótico, diría Freud, pero que como el psicótico intenta transformarla. Es decir, que un psicótico sin negación sería una persona normal. Y está claro que un neurótico que incorpore los mecanismos de imaginación se transforma, según Freud, en una persona normal. Necesitaría que se sientan con intención de hacerme una pregunta. Privación. Llamamos privación a la privación del propio deseo, ¿no? Un mecanismo de censura, porque privación es... Claro, la pregunta está bien hecha, porque en psicoanálisis, por ejemplo, a veces un psicoanalista puede creer que priva al paciente de algo cuando no le alcanza un vaso de agua, o cuando no le da un apretón de manos en las navidades, o cuando no acepta un regalo. Eso es la confusión de ese concepto de privación. Es una privación psíquica que tiene que ver con las palabras. Es un corte, es una barrera con la cual se encuentra el deseo. Es una frase contra la cual el deseo no puede pasar. Es una frase escrita, es una ley moral que no tiene que ver con la realidad. En la psicosis y en la neurosis, el super-yo interviene en ambos casos. Quiere decir que en ambas enfermedades está presente el estadio que refiere a la génesis de la estructura super-yoica, es decir, que Rosaria o Estaria llegaría al estadio elípico. Claro, esto es muy interesante, porque pensar una psicosis sin super-yo es pensar que la psicosis se instala fuera del tipo, como si hubiese alguna enfermedad mental que pudiera instalarse fuera de la constelación elíptica. No habría enfermedades mentales sin edipo. La psicosis se genera también en el edipo. Sí, hay super-yo. Lo que pasa es que con una particular posición, porque si no hay super-yo no hablaríamos, no se podría articular y el psicótico articula muy bien. Porque aún en ciertos tipos de demencia donde está totalmente abolida la realidad, tanto la realidad que me viene dada por las sensaciones como la realidad que me viene dada por la memoria, está abolido todo tipo de realidad. La realidad irrumpe en nuestro psiquismo de dos maneras, o por la percepción o por esa captación interna que la trae a la memoria, el recuerdo de las percepciones que yo ya tuve con la realidad. Bueno, hay ciertos tipos de demencia donde están abolidas las dos entradas de la realidad en el psiquismo, pero esa gente tiene demencias y tiene delirios. Freud dice que estos delirios como la fuga del neurótico son sus síntomas porque instala el síntoma para escaparse del deseo, pero ahora lo persigue el síntoma, dice Freud. Niego la realidad en el caso del psicótico y la transformo delirantemente pero la realidad me acosa porque si la realidad no me acosara todavía no estaría loco, sería una persona con fantasías. Estoy loco porque la realidad negada me acosa, quiere volver a reinstalarse. Que el síntoma del neurótico no es exactamente una sustitución de la realización del deseo, es una transacción. es decir, que el síntoma es una combinación del deseo y el modo de renunciar a él, no solamente el modo de renunciar a él o no solamente el deseo. Entonces, la complicación es que todo esto no se puede entender, ya lo habíamos visto en la primera clase, sin el concepto de represión. Porque cada vez que definimos el ello, vamos a hacer un intento, sin leer, yo no venía con el libro marcado para leerles el texto de Freud, donde para mí es donde mejor lo describe. Cuando describimos el ello, tenemos que decir, es feo, es malo, caca, puta, carajo, hace lo que quiere, no tiene conciencia, no tiene límites, no tiene tiempo, es irregular, no tiene contradicciones. Entonces, yo digo una cosa, es complejo reprimir esta circunstancia humana, no que el texto freudiano sea complejo, sino que es complejo lo que él describe. Él describe que en una fuerza ignota, desconocida, subversiva para cualquier conciencia, para cualquier espíritu, se tienen que encontrar las puntuaciones, diría él, en esa escritura del deseo para que sea posible la convivencia. Es como un estado de animalidad, así lo plantea Freud, es un estado de animalidad que el hombre nunca pierde, y no se pierde, es decir, que no pierde montado en una veneración, porque el resto de animalidad luego queda en la ligación que el sujeto tiene con su madre, que montado sobre algo venerable, el hombre sigue siendo un animal, un pequeñito animal. Sobre esto que dijimos, podríamos hacer algunas delimitaciones en el sentido de que esa realidad negada en el psicótico debe buscarse en su mundo psíquico, es decir, que para negar la realidad objetiva debo retirar de esa realidad objetiva mi líbido, mis cargas de afecto, si ustedes quieren. Para que desaparezca la realidad, primero tengo que retirar la líbido puesta sobre esa realidad que la hacía existir, en tanto demuestro que retirando la líbido, esa realidad queda negada. Por lo tanto, no es que no exista la realidad, sino que la realidad no existe para el sujeto psíquico, en tanto la realidad objetiva que existe para el sujeto psíquico es aquella que el sujeto reviste del líbido. Estas frasecitas son las que llevaron a muchas personas a confundir los procesos de creación con los procesos de la locura. Hay una descripción de Freud del mecanismo de sublimación donde se supone un sujeto capaz de retirar la líbido de la realidad objetiva y destinarla a otros fines. Bueno, que la pura abstracción es lo mismo, porque cuando me psicotizo retiro la líbido de los objetos para destinarla a otros fines. Así que lo formal es exactamente igual. Por eso que a mi entender, no con el afán de complicaros, el mecanismo de sublimación no alcanza para explicar la producción artística o científica. Y el mecanismo por el cual el psicótico niega la realidad también es pobre para explicar los procesos psicóticos, o por lo menos, perdón, para diferenciarlos definitivamente de los procesos neuróticos. En tanto, para Freud había una causa originaria que producía etiológicamente los dos procesos, la privación psíquica o la privación del deseo. En los dos hay un apartamento de la realidad, uno porque no la soporta y huye, y otro porque la niega y la transforma. Pero, lo más interesante de todo esto, que en el segundo intento, tanto en el neurótico como en el psicótico, que acá Freud habla una vez más de una unidad de estas entidades, el segundo intento, es decir, la alucinación o el delirio o la huida o el rechazo de la realidad en el neurótico, son intentos. Freud dice directamente de curación. Si ustedes me permiten intercalar a esa frase una palabra, yo diría, son intentos fallidos de curación. En tanto, vuelvo a insistir, el deseo reprimido en el síntoma sigue persiguiendo al neurótico, ahora en forma de síntoma. Y la realidad negada por el psicótico continúa imponiéndosele o tratando de imponérsele. Por lo tanto, son intentos fallidos de curación. Las enfermedades psicosomáticas, ese borde delirante de la disciplina psicoanalítica, forma, a mi entender, y espero ser entendido, parte de la escenografía. En tanto, el cuerpo es, para Freud, el escenario de los acontecimientos. Es decir, que no cabe ninguna duda que aunque el niño en el fenómeno del espejo se sienta fundamentalmente impactado por la anticipación, en el doble sentido de que es anticipado porque le muestra un futuro, pero es anticipado porque, a pesar, y es de lo que nadie duda, que desde el cuerpo del niño fue el lugar donde surgió la posibilidad de la imagen. Al niño, sin embargo, la imagen lo anticipa como si viniera de la imagen la señal. Pero nadie duda que es el cuerpo del niño el que produce ese fenómeno. Es decir, que si el niño desemboca de alguna manera en el desfilarero de la palabra, si el niño va a desembocar en esta transparencia, podríamos decir, es porque su cuerpo fue en ese origen mítico de la situación, opaco. Esto es capaz de ser captado como imagen. El capítulo de las enfermedades psicosomáticas es un capítulo tan delicado como el de la sexualidad femenina. En tanto más que un súper yo débil en la mujer, podríamos hablar de un yo decepcionado, es decir, un yo débil. Cuando yo estoy en presencia de un enfermo psicosomático antes de ver dónde voy a posicionarme para leer la enfermedad psicosomática, lo que el enfermo me plantea, no voy a decir cómo lo soluciono. Es un diálogo sin palabras. Y hubo un diálogo sin palabras. Hubo una vez un diálogo sin palabras. Cuando el niño está sujeto a sus primeros procesos de identificación, ahí se establece un diálogo, podríamos decir sin palabras. Además, a mi entender, es un diálogo sin palabras porque no tiene todavía nada que ver con la palabra. Muy interesante, ¿no? La verdad, muy interesante. Bueno, hemos terminado el capítulo para hoy. Es decir, que la semana que viene seguimos con histeria, simulación o verdad. Seguimos estudiando ese aparato cíquico. Estamos en un libro de Clírica Psicoanalítica, Freud y Lacan Hablados, número 6, un libro de Miguel Oscar Menaza que estamos leyendo en estas grabaciones y que puedes comprar y leer en tu casa si lo deseas. En Amazon, Amazon.com tenéis los libros. O en editorial GrupoCero.com os lo envían a casa. Así que seguimos el próximo lunes aquí en Lectura Compartida. Si te gusta, comparte. Si somos más, podemos ser mejores. Seguimos estudiando el psicoanálisis y difundiéndolo a todos los rincones del mundo. Muy bien, un abrazo, Silvi. Hasta luego. Chao, chao.